Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse Rocío Si pudiera crecer desde el agua al laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera crecer desde el agua al laurel Volvería a la infancia del río En lo verde el laurel de tus ojos El misterio del bosque se asoma Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel Bajo un sol de muchacha y aroma Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo vuelo para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Yo vuelo para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Si lo verde supiera tu nombre La ternura no me olvidaría Porque viene de vos Puro y simple verdor Bajo un simple verdor de la vida Se me ha vuelto cogocho el silencio De esperarte a la orilla del río Y me gusta saber Que un aroma laurel Te llenó de rocío el olvido Déjame en lo verde celebrar el día Déjame en lo verde celebrar el día Porque por lo verde regreso a la vida Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Yo muero para volver Juntando el rocío en la flor del laurel Juntando el rocío en la flor de好啦 Juntando el rocío en la flor Jasper